Y lo encontró ahora. Lo vamos a cerrar el programa con esto. Bien, bien. Muy bien. Muy bien, 3 de la tarde, 44 minutos en la República Argentina. Aquí estamos en Parnet con Coqui. La aplicación de Pulso ya la pueden descargar. Está en todos los sistemas operativos. Buscan Pulso FM 95.1. Pulso FM 95.1. Sí, es muy fácil, chicos. Si se escucha, D10, 17 grados, 4 décimas la temperatura. Si lo he despejado para... ¿Se vendrá calorcito? A ver, ¿qué es el pronóstico? ¿Tos días? El pronóstico es máxima de 26 grados. Bien. 26 grados, ¿qué decir? ¡Bravo! ¿Cómo va a estar el sábado? Porque el sábado es un día especial. El sábado, sí. 28 de máxima. Para escucharnos lo que parece a la mañana y disfrutar de... A la mañana escuchan. No es lo que parece con Demian Díaz, aquí en PLEJ y Pulso. Y a la noche se viene el debut. Una bomba nuclear. Señores, por Canal 10, por sus redes, por aquí, por... Bueno, por donde ustedes quieran. Multiflataforma. El señor Demian Díaz, el señor Damián Córdoba. Debuta con El Baile en tu Casa, junto a la gente de Cuarteto.com, Canal 10 y HD Ideas. Así que a partir de las 11, de 23 horas, estén atentos. Desde las 23.30 hasta las 2 de la mañana. ¡Guau! Pero el baile en tu casa no te lo podés perder con Damián en vivo. Fernesito, Sadito, hagan lo que quieran, pero quédense en su casa, por favor, se los pedimos. El segundo sábado, si Dios quiere, voy a estar allí de invitada, cantando con El. ¡Oh! Y, bueno, mucho éxito, entonces, para la gente de Canal 10, sobre todo HD Ideas, que toma esta iniciativa, y la gente de Cuarteto.com, éxitos para este sábado. Muy bien, sábado a las 23 horas me confirman acá toda la gerencia de la radio. Por primera vez, baile se traslada en vivo a un estudio de televisión y, como decíamos ahí, va a estar buenísimo. A las 23, me dicen aquí. Sí, 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 lo que estábamos contándoles. Soy Rodolfo Remisero, interno 1478. ¿No, oyente de ustedes? Me gusta mucho el programa. Continúen así. Un beso grande. ¡Qué buena onda! Acá, Nadia dice, Genia Coqui, Genia Coqui. ¡Ay, qué bueno el amor! Acá nos dicen, lo que hay que preguntarle a Coqui, pregunta indiscreta si le gusta... No, 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 no. ¡Ah! La guardamos para más adelante. ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? No, era como el siestero, el nochero, el mañanero. Bueno, queda pendiente para el cual escribiera. Hace la pregunta y yo me puedo guardar el derecho de respóndelo. Bueno. Pero después que viene, te lo hacemos, tenés que contestar. Acá la ponía y no. ¿Qué le gusta más, el siestero, el nochero o el matutino? El siestero, porque se hace acá. Sí, el siestero de perné con Coqui. ¡Claro! Chicos... Me imagino que se refieren a eso. Chicos, qué bueno el programa, los descubrí el lunes. Bueno, hay mucha gente descubriéndolo. Bien, buena onda. Bien. Me encanta Coqui Ramírez, la seguida desde los tiempos donde participaba ese programa que no voy a nombrar. ¿Nos van descubriendo? Yo te digo que Mami consiguen obvia, así. La van a descubrir y van a decir... Ah, bueno. Está bojando. Oh, batata. Le doy hasta que... Digo, amanezca. Bueno, eh... ¿Quieres salir de acá? Sí, quiero contarle. ¿No quiere hablar de su vida privada? Quiero contarle. ¿Qué querés contar? Vamos a hablarle de la vida privada de otras personas. Ay, sí. Qué lindo. Qué lo más lindo que hay. Mientras no nos afecte. A ver. Se descubrió el sexo y el nombre del hijo que van a tener Benjamín Vicuña y la China Suárez. Está avanzando en embarazo. Cinco meses. Cinco meses. Se lo ocultó todo. Se cae un poquito de cara. Yo aclaro que mi panza no es embarazo. Por la duda. La cuestión es que se sabe ya. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabían? ¿Saben de la noticia primero? Sí, sabíamos. Me imagino que va a ser un nombre raro. Bueno, la cuestión es que se sabe. ¿Qué va a ser? ¿Nena o varón? Varón. No sé. ¿Usted qué dice? Para mí, nena. ¿Otra más? Va a ser un varón. Ah. ¿Y se sabe el nombre? ¿Qué? ¿Lindio? Va a ser, si esos nombres... Es raro. ¿Va a ser un varón? Por un daño. Por un campo. Para mí... COVID-19. No. No. Tomá. Se va a llamar... Carmelo. Carmelo. Hermoso. Me encanta. Carmelo Vicuña. Carmelo Vicuña. Me encanta Carmelo. Me encanta el nombre que es lindo. Es muy dulce, ¿no? Es chileno, ¿no? Es muy chileno. Carmelo. ¿Dónde se le gozaba? ¿Pos? No, más. Me da a playa, a playa Carmelo. Bueno, se apunta de... Acá, a Uruguay. ¿Por qué sería el nombre Carmelo? Ah. Justo coincidiría con las vacaciones de la pareja que tuvieron allá y donde se habría gestado. Donde el Espíritu Santo le puso las hermillas. Por eso se llama Carmelo. Dicen. Dicen. Dicen los que saben. Bueno. Ahí... Es algo que se ha filtrado. Todavía ellos no han dicho nada, pero la actriz confirmó que está embarazada y que espera su tercer hijo junto al actor chileno y se filtró entonces la información acerca del sexo y del nombre del futuro bebé de la China Suárez y Benjamín Vicuña. ¿Cuántos hijos tiene Vicuña ya? Ay, no se ha explicado. ¿Con Pampita? Con... Sí. Tiene cuatro y después tiene tres. Ahora dos más. Es por el creador. No. Tiene... Es el tercer hijo de la China. Es el segundo que va a tener con Benjamín Vicuña. O sea, la primera es Rufiña que la tuvo con Nicolás. Nicolás Cabrera. Claro. Por favor. Las empresas y las fábricas de preservativos están cortando los porros de los bolsillos. No, no. Un beso a la beja de Benjamín Vicuña con la primera voz. Cofi Ramírez. Nos vamos, chicos. Nos vamos. Sí, nos vamos. Ya llegó Luis Bruno y Carlos Dobleani. En el Club de los Enroscados, uno de los mejores programas de la radiofonía a la tarde-noche. Así que no trajo más citas, nada, Carlita. No importa. Anda, para comer, que tenemos un hambre. Ha sido un placer, señorita Belén González. Va a cerrar el programa con un temazo que me gusta. Espere, no lo ponga aún. Ah, 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 ah. Eh, señor Damián Díaz... Eh, Damián... Damián Córdoba. Me llamo. Este sábado voy a estar a partir de las... No me llames, naturalmente. Chicos, ¿qué le pasa? Es cada vez más tonta. ¿Damián Díaz? ¿Quién es su nombre? Sí. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Mica Bicicóndelo. Mami la cobara, gracias. Bien, gracias. Y sus labios rojos. Gente, hace un... Mira abajo, Mami, sus labios rojos. Se miren los... No, qué ordinario. La chica pop. Escuchamos una cosita más. Sí. Oye, jueves, mañana es... Viernes. Y nos reencontramos amigos. Nos vemos mañana viernes a las 14. El veren su hockey. Que quiero un... No estamos bien, si no te lo atoran. No, 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 no. Por favor. Chao. La fiesta de PLX. Con la primera...